Muy bien y seguimos con más de mi parque tu casa y llega el momento de hablar de estos emprendedores que le meten toda la energía, toda la felicidad, toda la emoción, todo su profesionalismo a cada producto y por eso hoy tenemos un producto que viaja desde Marinilla, que viaja desde Santa Elena con una vocera, ella me decía yo soy una vocera de un grupo de campesinos, de fincas aliadas que lo que quieren es que todos comamos natural, original, rico, premium y que sea de nuestra tierrita. Karina Londoño, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Manu, feliz. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, feliz de estar acá en el programa. Bueno, muy bien, empecemos por allí, me decías que el emprendimiento tiene dos líneas, hablemos de estos para que las personas conozcan porque las dos son supremamente interesantes y valiosas. Bueno, Colop Universo Consciente nació en Santa Elena y teniendo la necesidad de tener un autoconsumo, de sembrar, mis vecinos realmente eran campesinos, entonces tuve la oportunidad de conversar con ellos, de ir a sus fincas, de aprender y me encantó, quedé enamorada. Entonces una de las líneas es el mercado orgánico, tenemos más de 98 frutas, verduras, hortalizas, todos sin pesticidas, sin agrotóxicos y lo que hacemos es que los cosechamos el viernes y el sábado está en tu nevera a las 10 de la mañana. Entonces es un producto demasiado fresco y sabemos el origen y sabemos y conocemos los campesinos y sabemos de, por ejemplo, dos Mario, es la hortaliza o la lechuga o el cogollo europeo dos Mario. Y nuestra segunda línea es el delicatessen de productos ecológicos que ya son toda esa parte transformada, ejemplo, las fresas, las fresas orgánicas, las mora, también el arándano silvestre. Esta es una mermelada auténtica porque son tres mermeladas en una, entonces hace que sea una mermelada de lujo natural, aparte se endulzaba con panela y todos nuestros proveedores y nuestros aliados siempre tenemos la premisa de que sea puro, honesto y premium. Puro porque son alimentos naturales, honestos porque nos dicen siempre la verdad y son alimentos verdaderos y premium porque no los vamos a encontrar en la vuelta de la esquina o no lo vamos a encontrar de pronto en un supermercado. Muy bien, tú hablaste de don Mario, pero quiero saber bien quién está detrás de estos emprendimientos. Tú lo decías, eres una vocera, pero ¿quién hace estas mermeladas? ¿Quién hace estas salsas? ¿Quién también está allí acompañándote y tú también acompañando todos tus procesos finales? Listo, mi mamá, mi mamá es la maestra, se llama Luz Marina. Doña Luz Marina, un besito y un abrazo para usted, yo espero que de pronto Karina me dé un poquito y pueda probar algunas de sus delicias. No mentiras, Karina, ¿qué hace ella? ¿Cómo hace todo este proceso para ver esas delicias? Además porque me gustó todo lo que hiciste, cuando uno ve tanto amor en una mesa, todas esas decoraciones, porque ellos también así lo hacen en casa. Claro que sí. Mi mamá es la encargada, les voy a mostrar, es una mermelada que lleva más o menos dos días de producción. Es un proceso de maceración, toda la parte de la panela, la fruta, ir a tomar la fruta. Como decía, estas fruticas realmente son tomadas donde la naturaleza puso la plantica. O sea, son frutas silvestres, moritas silvestres y también tenemos aquí el GIF, que es la mantequilla clarificada. Lo más importante es que vamos a la finca, literal, esta es una finca en Guarne, vamos a la finca, conocemos literal a la persona que ordeña, la vaca, saca la mantequilla. Entonces conocemos muy bien el origen de nuestros insumos y de nuestros productos, eso es valioso para Colo. Muy bien, línea telefónica, si usted nos quiere llamar en este momento, si quiere saludar a esta emprendedora, si nos quiere acompañar con algún comentario, claro que lo puede hacer. 604-268-6033, línea telefónica de mi parque, tu casa, está abierta para que usted nos llame. Muy bien, pero estoy viendo tus productos por acá, ¿qué son? Tenemos acá el chimichurri. Uy, qué delicia. Este es un chimichurri. A ver, lo voy a coger por acá para que ustedes, aquí, 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 aquí. Todos los insumos del chimichurri fueron transformados y cosechados ayer mismo, entonces garantiza que sea un producto fresco, es con un aceite de oliva extra virgen, aji rocoto y tiene otros ingredientes que son de origen de las fincas aliadas. También tenemos pastas napolitanas con tomates ecológicos. Ay, qué rico. Es súper rica, sirve para todo, es deliciosa. El olor, vean la diferencia cuando uno ve algo que es natural, natural, ese rojito que no es tan rosado. Sí, claro que sí. Que nos ha intervenido con otros productos que hacen que tengan esos conservantes. ¿Qué más tenemos allí? Claro, Manu, este también es uno de nuestros productos estrellas, es una miel con cúrcuma y jengibre. Es espectacular, o sea, una cucharadita diaria en ayunas, es un poderoso protector del sistema inmunológico. Qué delicia. Todos los productos que estamos viendo acá, estamos hablando que son de fincas que vienen desde dónde? Vienen desde Santa Elena en su mayoría. En Santa Elena también tenemos una finca aliada entre Marinilla y El Peñol y todo lo recolectamos los días viernes y lo bajamos a sus casas para su disfrute los días sábados en la mañana. Muy bien, y no me quieres dar una música de algo ahí de pronto para que probemos algunas delicias que ustedes tienen. Claro que sí. ¿Cómo tu mamá y otras mamás que realicen estos tipos de producto o que ayuden con otros procesos para este emprendimiento? Claro que sí, estamos en un proceso de expansión inicialmente en Medellín, pero la visión es tener madres, cabezas de familia que hagan una transformación de los productos premium saludables y así poder ayudar a todas las familias y ya luego vamos a nivel nacional y por qué no llegar a Alemania. Bueno, estamos pensando en grande y así me gusta como emprendedores hacerlo. Karina, como sabemos que son productos naturales, naturales de la frutica silvestre, de las planticas allí que están haciendo cada uno de sus procesos, ¿cómo sería la conservación en casa? Porque pues una persona puede coger un tarrito de esos y tranquilamente de la delicia que es pues conservarlo, comérselo en un día, pero si lo quiero conservar, ¿cuál sería la forma correcta? Si hablamos del gui, ¿qué me parece interesante? ¿Y las mermeladas? Listo, realmente la mermelada como es toda la fruta, la pulpa, la fruta en su proceso de producción se absorbe toda el agua, entonces no necesita ningún conservante, aparte nosotros hacemos un empacado al vacío, entonces esto hace que la fruta no necesite ningún aditivo ni ningún conservante. Ah no, vean esa delicia, vean el color por favor. Es 100% crema untable, de pura fruta. Delicioso. Perdón, pero yo les voy a dar aquí el visto bueno y ustedes ya los apoyan comprando. Muy bien, si en este momento alguien está pensando en apoyarlos, en decir, pero yo quiero seguir como alentando a estos emprendedores a seguir saliendo adelante, ¿qué pueden hacer? ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿Qué nos gustaría que nos ayuden? Ah, claro, que nos compren, que nos compren, que nos sigan, que conozcan nuestras historias, es historia de orígenes antioqueños, realmente exaltamos y identificamos la labor de los productores y de los campesinos a nivel Antioquia, entonces bienvenidos a este universo consciente. Y donde compran, y donde los pueden seguir, y donde pueden hacer todo el mercado. El WhatsApp es 318-523-3091. Y en Instagram estamos como arroba colob, K-O-L-O-B de bonita, guión bajo U-C. ¿Qué tal? Me encantó porque tiene... Ay, no esperen, eso está demasiado bueno. Tiene el dulce, perfecto, con un ácido de la frutica, perfecto. Ese ácido que sientes es del arándano silvestre. No, pero te voy a decir que... Es más, cuando lo pusiste, dije, ay Dios mío, que es todo ese montón... No, es perfecto porque no se siente pesado cuando uno lo está probando. Siempre le hacemos esta pregunta a nuestros emprendedores, si en este momento hay un emprendedor en casa que está viendo, que está cocinando, que está haciendo su emprendimiento, su empacado y todo, y están un día de esos como aburridos, que emprender tiene sus altos y bajos. ¿Cuál sería ese mensaje que ustedes a lo largo de todo este tiempo de su emprendimiento, pues han aprendido? Realmente es la visión que tengas, es dónde quieres llegar. Y la persona a la que te tienes que convertir para crear una empresa de renombre, pero hace parte de ti, de tu alma, de toda tu pasión y sobre todo de la persistencia. Siempre hay un día mejor, si hay un día que no es muy bien, siempre te acuerdas qué es lo que quieres lograr en tu vida y cómo quieres impactar al mundo con tu labor. ¿Qué otros productos vienen en camino? Vienen en camino otro tipo de mermeladas, también conservas, o sea, todas las... Por ejemplo, nosotros tenemos un tomatillo, que es mexicano, es uno de nuestros productos estrellas. ¿Es el que es larguito? No. No, es redondito y parece por fuera, es como una uchuva, sabe a uchuva con piña tropical y tomate, es realmente exótico. Pero como así, lo tienes que traer acá al propio mamá para que lo mostremos, porque no lo conozco y me encantaría conocerlo. Ese tomatillo lo vamos a transformar en una salsa verde, que incluso también estamos llegando a los restaurantes y estamos en una expansión cada día. O sea, que la invitación no solamente es para que las personas les compren a ustedes, sino las personas que tienen restaurantes los apoyen también teniendo sus productos en sus mesas, en sus cocinas. Claro que sí, y también para que sepan que la voz de los campesinos es Colop, la que los escucha, la que sabe sus necesidades y sobre todo la que empodera el campo y hace ver, o sea, realmente hace ver que todo el origen de los alimentos sí puede ser orgánico y natural y que todos podemos tener acceso a esta alimentación. ¡Qué bonito mensaje! Nuevamente, redes sociales, línea telefónica y esa invitación para que los apoyen. Listo, el WhatsApp es 318-523-3091 y las redes sociales son arroba colop-uc en Instagram y en Facebook. Gracias. Muy bien, Karina Londoña, muchas gracias por acompañarnos aquí en mi parque, tu casa. A todos nuestros obedientes, tenemos que hacer una pequeña pausa mientras que yo me termino de probar esta delicia, además porque quiero probar la mantequilla aquí, pero también quiero mirar el chimichurri ahorita para el almuerzo, todo esto que tenemos con estos emprendimientos. Recuerden que si ustedes quieren enviarnos su emprendimiento, es muy fácil, mi parque, tu casa, arroba telemedellín.tv.